Víctor Vlogs 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 Y ojo, estoy hablando solamente de los créditos que está otorgando la Secretaría de Economía porque ellos están en coordinación con la Secretaría del Bienestar y ellos fueron los que aceptaron estos microcréditos para dicho fin de que se pudieran impulsar los pequeños negocios. Pues recuerdo que esta no es una página de registro porque si no luego empieza la confusión y me empiezan a decir Víctor es que ya entré a la página y no me puedo registrar. Pues no es una página de registro, claramente lo acabé de mencionar que solamente es para las personas que ya fueron aceptadas y obviamente ya recibieron indicaciones por parte de los servidores de la nación que tienen que ingresar a esta página para la descarga de su hoja de aceptación. Y ahí es donde va a contener la información donde ustedes van a retirar su microcrédito y además la asignación del horario donde ustedes podrán asistir a retirar este dinero y además la institución bancaria en donde lo van a tener que retirar. Entonces vámonos para acá, dice sistema integral de desarrollo regional, dice busca estatus de crédito a la palabra, ingresa los datos, clave única de registro y ahí en los campos donde está ahí el campo abierto. Ahí es donde ustedes van a tener que meter la información de su cur para que les dé el acceso y de esta forma puedan descargar pues esta hoja que es muy importante porque sin esa hoja no van a poder retirar absolutamente nada. Sí, entonces amigos, amigas, espero les haya servido esta información, es una información súper breve, no es una información que requiera de más explicación porque pues obviamente aquí está lo esencial, lo único que ustedes tienen que registrar de datos es la clave única del registro de población que es el JUR y de esta manera les va a dar pues esta hoja que es muy importante para retirar su recurso de los 25 mil pesos. Bueno amigos, entonces por aquí vamos a dejar la información y vuelvo a repetir, vuelvo a comentarlo porque si no luego me están preguntando en este video que ya entraron a la página y que quieren realizar un registro y la verdad no es para realizar un registro, solamente es para los que salieron beneficiarios y aceptados para la obtención de este microcrédito. ¿Sale? Entonces nos vemos, que tengan bonita tarde y obviamente nos vemos en otra nueva información, recuerden yo soy su amigo Víctor Vlogs, ahí se cambió, jejeje, yo soy su amigo Víctor Vlogs y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, bye, bye. Víctor Vlogs.